Bueno, parece que estoy transmitiendo en vivo a través de Ecoavisa TV Instagram. Bienvenidos a esta transmisión, muchachos y muchachas. Aquí en Quito hace frío, no crean que de lamparoso me puse esta chaqueta. De hecho, llueve todas las tardes. Como pueden ver, mi casa es una casa de campo, de madera. Aquí atrás está el árbol de la vida, ¿no? Es un símbolo que sobra explicar, ¿no? El símbolo de la prosperidad, de la vitalidad. Qué bacán, se están sumando mis amigos y amigas. Hola, Vane, Michu, Edwin, Leticia. Saludos desde Durán. Vamos, Durán, te quiero. Es una hermosa tierra, tengo amigos buenos en Durán. Entiendo, ya enseguida empezaron a pedir canciones. Bueno, toquemos, ¿no? Cantemos. Y vamos a estar aquí conectados hasta que me digan de que avisa ya. Suficiente, hermano. Gracias, mi brother. Listo, suficiente. Vamos. Entiendo. Ay, se me cayó mi celular. Una cosa importante. Todas las versiones que van a oír hoy desde mi guitarra, es como las canciones fueron originalmente creadas, ¿ya? Pílas con eso, porque cuando ya van a un estudio de grabación, las canciones cambian bastante. Escucha, escucha, escucha. Que si es que te llamo, no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abrí bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve, te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto. Y me fui tratando. Ya por eso puse algo. Ya por eso puse algo. Me fui despacio. Y pude haberme regresado. Y me fui perdiendo. Yo aprendí lo esloganado. Me fui creyendo. Que tú me estás esperando. Ahora en esta parte de la canción, ella ya se consiguió otro man, ¿no? Entonces hay que ponerle oreja a la letra. Entiendo que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado. Entiendo que con él hagas lo que planeamos. Entiendo que le entregaste lo que he dejado yo. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abrí bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve, te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto. Y me fui tratando. Ya por eso puse algo. Me fui despacio. Y pude haberme regresado. Y me fui perdiendo. Lo aprendido es lo ganado. Me fui creyendo. Que tú me estás esperando. Salud por las canciones que nos hacen acordar a la gente que hemos amado. Bueno, aguántense un chance. No se vayan que voy a agarrar solo mi jarrita de agua. Gracias señor Nacho. Tengo un loro. Bueno, en esta casa hay bastantes animalitos. Hay un perro que es rescatado. Cuatro gatos. Dos de ellos son rescatados. Hay ocho conejos por lo menos. Hay dos hámsters. Y así es esta casa. Y hay muchos niños y una pareja que se ama mucho. Bueno, a ver. Salud, salud, Verónica. Bueno. Entonces, ¿qué cantamos o qué? Ahí me van pidiendo nomás hasta que nos aburramos un chance. Saludos desde Machala. Hola, Maitema Macías Pardo. Desde Cuenca. Bacán. Bueno, ahí veo un nombre, pero es difícil. No sé qué, divino. Yo tengo dos perros rescatados. ¿Ves? Es bonito, ¿no? Darle a un animal una nueva oportunidad. Saludos desde Nayón. Y en el sur de Guayaquil, Javier Regato. Sí, es bonita la casa. A mí también me gusta la casa. Saludos desde Manavín. Desde Santo Domingo. Bien, Rosario. Usted es hermosa, vamos. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Como voy a callarme, esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaré a su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Solo quería decirle que usted es hermosa. Que me dé su sonrisa. Que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón. Usted me arregla escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Solo quería decirle que usted es hermosa. Que me dé su sonrisa. Que me dé su sonrisa para respirar. Que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Que me dé su sonrisa para respirar. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón. Que usted me arregla escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Gracias, Elena. Bueno, no todos saben. Algunos sí saben que esta canción, usted es hermosa, fue escrita para una profesora que yo tuve en el colegio. Era una profe de literatura. Yo tenía 16 años. Dice esta canción ahí en esa época cuando recién aprendí a tocar guitarra. Y fue muy bonito porque nunca le mostré la canción. Años después de ella se enteró de esta canción. Pero lo bonito es que esta era una mujer muy apasionada por su trabajo. Tenía una gran vocación laboral, ¿no? Ella llegaba, a veces llegaba como triste, no sé, de casa, yo me imaginaba. Y cuando empezaba a dar clases de literatura y se iba ella así como emocionando, se iba aprendiendo, se iba tomando vida. Y ese fue un gran ejemplo para mí, ¿saben? Y les cuento esta historia porque yo me acuerdo que después, cuando ella tenía que escoger una carrera universitaria, decidí escoger una carrera por ese buen ejemplo, ¿no? O sea, yo le decía a mis viejos, yo quiero trabajar en algo que me tenga tan contento como a mi profesora de literatura le tenía dar clases. Y es que uno a veces puede agarrar una carrera solamente porque le conviene la carrera o el ingreso, pero realmente uno tiene que vivir con una vocación de adeveras, con un propósito. Y eso me enseñó esa mujer, mi profe de literatura, que le decíamos la yeye. Y, pues, para la yeye fue esta canción, Usted es hermosa. Y para todas las mujeres que salen a trabajar todos los días, para todas las mujeres que hoy son madres y ejecutivas en muchos casos y venden desde la casa y hacen el almuerzo, ¿no? Y que a veces no tienen toda la colaboración que quisieran en la casa, para ellas también es esta canción. Lo digo porque yo sí me estoy portando bien, yo sí estoy lavando los platos y estoy tendiendo la cama. ¿Sí o no? Diga. Diga, Carmencita. Sí. Carmen acaba de decir que sí, tal vez no le oyeron, pero sí es verdad. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Cuál cantamos? ¿Cuál cantamos? Ajá, Katy Alcibar, hola. Bueno, otro mensaje importante, pilas con lo de las donaciones que podemos dar en Da Una Mano Ecuador. Ok. Da Una Mano Ecuador.com. Ahí podemos nosotros donar canastillas. Y hay un tema importante. Hay un grupo de personas que están detrás de los artistas. Se llama La Raza que no se ve. Ellos también están recibiendo o el plan es que los artistas hagamos lo que esté en nuestras manos, que es bastante, para que nuestros colaboradores en los conciertos, la gente que arma los escenarios, que pone la amplificación, también reciba estas canastillas de víveres de parte de Da Una Mano Ecuador. Ok. DaUnaMano.com. No, Verónica. No, Carmen dijo que sí. No sé si lo oyeron, pero dijo que sí. Ok. Alguien me pide... Ah, mira, vestida de blanco. Quieren oír vestida de blanco. Recién la grabé en música desde Caleta, con el hijo de Máximo Escaleras, que se llama Christopher Escaleras. Y es un pelado que tiene un gran futuro. Bueno, me piden Sometimes, ok, y también me piden vestida de blanco. ¿Cuál quieren? Ustedes digan cuál quieren. Y yo... Yo me atrevo a ser feliz. Bueno, estoy un poco ronco, pero ahí le danos. Yo... Me atrevo... A ser feliz. Y sin embargo... Vamos con y sin embargo, muchachos. Carmencita, ¿me puede ayudar con un poco de agua? Gracias. Vamos con y sin embargo. Ya no te pienso como antes, voy renunciando a tu amor. Ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso, sino una emoción. Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor. Yo no me atrevo a culparles los pocos manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo, yo olvidaré tus labios. ¡Vamos! Claro que también me duele la melancolía. ¡Vamos! 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 Y pensando que el amor contigo no se comparaba. Claro que alguien me curó cuando me desangraba. ¡Vamos! Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. ¡Vamos! Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos cerco en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo, yo olvidaré tus labios. ¡Cuánto me costó entender que habíamos terminado! ¡Oh! ¡Que tal esa cancioncita! ¡No! ¡Ay que rico! ¡Pues curioso! Paty Alcevar, hola. Pues sí, se te cumplió. Tu querías esta canción. Le dice a Gilson, ¡Te amo Gilson! Dice, saludos desde Morelia, México Pues que Dios bendiga y cuide a México también en estos momentos Desde Barcelona Lindo, que lindo Chile me está diciendo, algo así, algo así Entonces bueno Entonces cantemos, el amor es algo así Esta canción fue pensada Para todos esos tipos de amores Que no son solo el amor de pareja Hay muchos tipos de amores Hoy de mañana veía un video de un señor taxista Que en España, pues ha llevado a decenas de personas Infectadas con COVID A los hospitales, sin cobrarles nada Sin pedir dinero a cambio Y lo veía como los médicos le aplaudían Y le daban un sobre con dinero Por toda la ayuda que él ha dado Y yo creo que ese es el tipo de amor del que estoy hablando El amor a la vida El amor a todos Bueno, como estoy ronco me va a costar un poco esta canción Pero ahí ustedes me apoyan Este amor es algo así Como un buque portaavión Como un postre sideral Que ha viajado desde el sol Este amor es algo así Como el fuego de un ritual Purifica el corazón Y te abraza de verdad Este amor es algo así Como un grito o una señal Explosivo como alcohol Que te ayuda a perdonar Y este amor El amor es cuando a ti Como un mar Te acaricio el corazón Tú te ríes de verdad O te quejas de dolor El amor es algo así El amor es cuando al fin Nos quedamos solo dos Y nos gusta retocar Mira Carmen, mira, mira, mira Mi pincelito color El amor es cuando tú Me convences de verdad Que soy dueño de tu luz Que por ti vale pelear Y este amor es cuando a ti Algo así Como un mar Para mí Del amor Partiré No te irás No me iré Algo así Algo así Algo así Muchachotes Bueno, les quiero dar Alguna información valiosa Una Ustedes han visto Que los artistas ecuatorianos Estamos como muy unidos En este grupo Que se llama Música desde Caleta Así que les invito A seguir las publicaciones De todos nosotros A seguir la página web De Música desde Caleta Pueden descargarse Los dúos Que hemos estado haciendo A través de De Spotify También estamos ahí Entonces es interesante Porque esta crisis Ha logrado que los artistas ecuatorianos Estemos bien unidos Eso es un milagro Y creo yo Que esa puede ser la salida No solamente Para que los artistas Encontremos ahora Una nueva forma de trabajar Porque probablemente No haya conciertos Un buen tiempo Sino también Para otros gremios ¿No? Se pueden unir La gente que hace Turismo La gente que hace Industria La gente que hace De todo ¿No? Desde acabados Para la construcción O sea Es un momento Para trabajar Entre ecuatorianos Y consumir lo nuestro Consumir lo nuestro Esto es súper importante ¿No? Los artistas internacionales Son vacancísimos Pero hay artistas nacionales Muchos De muy buena calidad En escenario Y que saben Entregarse al público Así que Este tiempo También está sirviendo Para eso Bueno También quiero agradecer A Equavisa ¿No? Que nos ha abierto Su Instagram A muchos artistas Del Ecuador Y eso está maravilloso El otro día Vi a la señora Pues A la grande Del Ecuador A la Paulina Tamayo Fue una maravilla Fue una maravilla A ver ¿Qué más? A ver Oye Hay un man Que dice Bueno Hay muchos saludos Bonitos Gracias por los saludos Bonitos Hay un man Que dice Ya que pasen Las noticias Y a ese mismo man Le veo En varias Transmisiones En vivo De varios artistas El man Se mete solo A decir Ya pasen Las noticias Compadre Ponte a ver El Twitter ¿No? Y vamos a cantar Un rato más Ah Esa canción Que me pide Ya se me fue el nombre Pero la canción Se llama Ella Es una canción Que le hice a Carmen Mi esposa Me casé como hace Dos meses Para que sepan En febrero En febrero me casé Y la Carmen Me dio un anillo Y ahorita me está viendo Con ojos de amor Y todos los días Me ve con ojos de amor Y no siempre Me porto bien ¿No? Pero sí soy buen Soy buen esposo ¿No, Carmen? Pero di duro Porque si no Sí Bien 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 Ok 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 Sí, exacto La noticia es a las 7 Bueno, entonces vamos Con ella Ya canté Entiendo Ya canté Entiendo Ella es flor Arropada Por el silencio Que escucha bien Ella parece niña Pero hace tiempo Que ella es mujer Yo soy agua Cero para querer Como la quise tener conmigo Le regalé gotas de rocío Para poder verla florecer Ella me ha agradecido Como ninguna De agradecer Me ha dado un collarcito Dos chocolates Y mucha fe Yo solo quería Tenerla bien Y dibujar con algunos besos Las mariposas Que hay en su pecho Que me parecen Gotas de miel Ella quería quererme Y yo quería Querer también Yo nací primero Y ella nació Un poquito después Tal vez Ya no la pueda tener Pero el amor No se le ha prohibido Y si quisiera Volar conmigo Tal vez Le pida Ser mi mujer Ella prepara Un vientre Muy calientito Para un bebé Ella quiere Criarlo Muy confianzudo Como ella es Quiere darle Hermanos chicos También Quiere cuidar Esos pajaritos Hasta que puedan Dejar su nido Igualito que Ella dejó una vez Ella no se parece Ni a las orquídeas Ni al clavel Tiene un olor Tiene un olor A fruta Que la perfuma Hasta sin querer Ella vive distinta Porque ella es Manzana dulce Que está madura Que vive libre Sin ataduras Que si me escucha Ella me va a entender Mañana viernes noche Seguramente La voy a ver Y nos despediremos Pero no se Como vaya a ser Si estamos De acuerdo Pudiera ser Que caminemos Siempre juntitos Pa' compartir Solo buen cariño O ya tal vez No la vuelva a ver De todas formas Cuando la vea Me prenderé Porque soy su fuego Y ella es mi vela Y me va a tener Si quieren ver El videoclip De esta canción Está en Youtube Es una belleza De videoclip La verdad sea dicha Grabada en nuestra casa La Carmen Yo Los niños Y también hay una parte En un lugar Que llama Rumiloma Que nos encanta Y entonces De eso De eso se trata Ella De encontrar El amor Verdadero Rocío Ya canté Y sin embargo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También ya canté Usted de hermosa Ya canté El amor Es algo así Me piden Sometimes ok ¿Qué más me piden? Baila mi vida Bueno cantemos Baila mi vida Ya hemos sufrido Mucho con las canciones ¿Verdad? Ya hemos llorado A las personas Del pasado A ver Vamos con baila Baila mi vida Baila mi vida Cántame mi vida Cántame bien Quiero oír la canción Que me hace creer Que contigo La vida se lleva bien Mira Recoge bien tus cosas Recuerda que viniste Y que no te puedes quedar Sabes Que el duelo está presente Sugiero que me vees Para luego regresar Porque sé muy bien Porque sé muy bien Que si tú te vas Se acaba esta historia Y mientras estás Podemos curar Eso es de verdad Baila mi vida Baila mi vida Bailame bien Quiero oír el movimiento De tu querer Sabes que me calienta Toda la piel Y canta Canta mi vida Cántame bien Quiero oír la canción Que me hace creer Que contigo La vida se lleva bien Baila mi vida Bailame bien Quiero el movimiento De tu querer Sabes que me calienta Toda la piel Y canta Canta mi vida Cántame bien Quiero oír la canción Que me hace creer Que contigo La vida se lleva bien Duele Bajarse de este barco Me siento que te dejo Y que no te debo dejar Quiero que pasen ya los años Para verte despacio Y abrazarte con mi paz Porque fuiste amor Porque fuiste amor Porque fuiste amor Amor de mujer Dulce y esperado Y mientras estés Te voy a ver Como lo hice ya Baila mi vida Baila mi vida Baila mi vida Bailame bien Quiero el movimiento De tu querer Sabes que me calienta Toda la piel Baila mi vida Baila mi vida Cántame bien Quiero oír la canción Que me hace creer Que contigo La vida se lleva bien Baila mi vida Canta mi amor Baila mi cielo Mi corazón Baila mi vida Baila mi vida Bailame bien Bailame Canta, canta mi vida Cántame bien Cántame Baila, baila mi vida Canta, canta mi amor Bailame negra Bella del corazón Baila, baila mi vida Bailame 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 Me piden una canción una canción linda linda de verdad que creo que debería ser la canción con la que cierre este live este live como se dice supongo que live pero bueno este no sin antes decirle lo siguiente acuérdense que hay ecuatorianos que le están pasando peor que otros no acuérdense que hay gente que no tiene nada que comer este día esta noche y mucha de esa mucha es de esa gente que le toca salir de su casa a buscarse el pan entonces quiero recordarles que existe este programa que es un programa bonito darunamanoecuador.com dar la mano sin dar la mano entonces donamos ahí lo que tengamos 5, 7, 10 dólares hasta 20 dólares o más para dar canastillas para crear canastillas que están llegando a la gente que más necesita créanme yo veo todos los días fotos de gente recibiendo sus cartoncitos con víveres y es ese es el ecuador que si sale adelante el ecuador que también existe porque además les voy a dar un dato interesante hay un científico que él hizo una un análisis de cuánta gente mala había en el mundo en la proporción ¿no? de 100 personas cuántas eran malas y saben cuál era después él estudió esto durante décadas y la conclusión es que habían 2.5% de personas malas con un con con una maldad así innata ¿no? pero ese 2.5% causaba que hasta un 20% de la población se dañe lo que quiere decir que hay un 80% de gente buena todos los días buscando cómo producir trabajando mirando la forma de sacar adelante a su familia de sacar adelante a su barrio de sacar adelante a su gremio a su comunidad o sea aunque suene trillado los buenos somos más sino que a veces los buenos somos muy silenciosos ese es el problema así que tendremos que aprender a comunicarnos más ¿ok? ok vamos a hacerlo con fuerza porque Ecuador va a tener una una nueva oportunidad Ecuador va a tener una nueva oportunidad estamos reinventando el Ecuador fíjense que con Carmen tenemos una empresa familiar que se llama Natú y Natú bueno exporta a cuatro países ahora ya va para el quinto pero hemos decidido pues abrir las puertas para que Natú para dar trabajo hemos decidido dar trabajo a través de Natú así que quien quiera ser parte de Natú una empresa que hace cosmética orgánica que hace productos del cuidado corporal pero orgánico mil por ciento orgánico de adeveras sin perfume sin preservantes sin nada de eso pues me escriben ok a Instagram o a Facebook a Fausto Miño Oficial o a Fausto Mino Z hola Fausto si queremos trabajar con ustedes soy de tal ciudad este es mi teléfono ahorita ya tenemos 80 personas le hemos podido ayudar a 80 personas a tener un nuevo ingreso gracias a Natú Cosmetic ahí me encuentran ya en mis redes y ahí les cuento de eso de Natú y de una nueva etapa para la vida laboral también de mucha gente Sol dice los buenos somos más si si es verdad si no el mundo ya se hubiese acabado hace rato ok Cami Crespo me dice canta vestida de blanco bien carajo bien esa canción es potente yo tengo esta pena porque tú te encuentras vestida de blanco estás en la iglesia y yo en otro lado tal vez mi presencia detenga tus pasos sé que me sientes y yo también siento tus manos y yo lejano estoy pensando en detenerte y tú me esperas probablemente o por lo menos quisiera verte qué cara pones cuando él te bese y mientras tanto sigo pensando sigo pensando debí ser yo tu amor por siempre estás en tu fiesta y sigues de blanco pero tu semblante se nota algo extraño será que te acuerdas que amábamos tanto besarnos los sueños después nuestros labios anda a tu fiesta y me piensas mañana temprano y yo lejano estoy pensando en detenerte y tú me esperas probablemente o por lo menos quisiera verte qué cara pones cuando él te bese estoy pensando en detenerte y tú me esperas probablemente si no he llegado a detenerte es que sospecho que sí te quiere y mientras tanto sigo pensando sigo pensando debí ser yo tu amor por siempre si no he llegado a detenerte es que sospecho que sí que sí te quiere yo no sé porque hay canciones que me hacen sudar bro me hacen sudar de veras bueno ah mira ahí está Do Blanco tengo tengo que trabajar una canción con Do Blanco qué bueno que apareces esa niña tan talentosa y sobre todo tan feliz me gusta mucho su energía y sus canciones y su voz yo creo que ella es una estrella del mañana bueno ya es una estrella pero en el mañana será más estelar no qué bueno a ver ya pues entonces qué hijo de madre estoy estilando hay canciones que a uno le conectan con la vida y el pasado no mira qué lindo ese adorno Carmen mira qué lindo ese adornito bueno listo entonces no olvidarse de las donaciones por favor de dar una mano ecuador a través de darunamanoecuador.com canastillas perlos ecuatorianos que no imagínate lo que es irte a dormir sin comer o comer una vez al día o nada en varios días ok bueno la última podemos cantar o sometimes ok o cantar Zambrano Huascama que es la canción que le hice a mi abuelo o un abuelo manavita un abuelo campesino esa le voy a cantar listo esta es la historia del hombre nacido en Montenegro ¡Gracias! Gracias por ver el video. Para qué debo soñar y a quién debo de creer. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Luis Arias, hola compadre. Luis es el que me dijo. ¿Por qué no? 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 ¿Por qué sueño tanto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sueño tanto? ¿Por qué sueño tanto? ¿Por qué sueño tanto? ¿Por qué no?